Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. The Offspring y Bad Reddiction por primera vez juntos en Buenos Aires. Las dos bandas más importantes del punk rock californiano sí estarán presentando en un único show e irrepetible el 24 de octubre en el mítico Estadio Luna Park. Las entradas ya están disponibles en los puntos oficiales y en el mismo estadio. En el marco de su gira American Tour Parte 2 Nuclear Axel las leyendas del trash metal están de regreso por nuestros lados. Ara escala en Buenos Aires el 17 de agosto de este año. La cita se dará en el lugar llamado El Teatrito, Sarmiento 1752, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, Dan Lidkar en una reciente entrevista con Icaru Music Argentina dijo que no hay y ni habrá por el momento planes para un nuevo álbum. Las entradas ya están a la venta en los puntos oficiales y en el propio lugar. David Silveria está de regreso en los escenarios junto a su nueva banda llamada Beat Ass, la cual es miembro permanente. El 9 de agosto, para ser preciso, se estrenará el videoclip más reciente de la banda que integra un X-Corn. El baterista dice estar muy contento de pertenecer a la banda y no dio más detalles con respecto a esto, al menos por el momento. En una reciente entrevista para Metal Hammer, el guitarrista Jim Rott, actual Slipknot y ex Stone Sword, declaró lo siguiente de su separación de Stone Sword en 2013. Jim dijo, Ahora Corey y yo volvemos a estar juntos, fue bueno salir de Stone Sword. De lo contrario, él y yo no hubiéramos matado y nos habríamos vuelto locos. Declara el violero, por otro lado agrega, Lo necesitaba, esta banda lo necesitaba y ciertamente Stone Sword lo necesitaba. Simplemente no tuve el tiempo que me hubiera gustado dedicarle. Creo que estaban cansados de mi actitud, eso es seguro. Sentencia el guitarrista. Sepultura ha comenzado a grabar su decimoquinto álbum. Tanto en la cuenta personal del cantante de la banda Derek Green, como de la propia banda, se confirmó que el nuevo disco está en pleno proceso. Este trabajo de estudio lo están cocinando en Street Studios en Orebrov, Suecia, junto a el productor James Brownen, de otras bandas como Opet o Amon Arm. El álbum se lo espera para el año 2020. Y por otro lado, ya que estamos acá, el propio Derek Green le dio me gusta a nosotros ahí en Instagram, que te recomendamos que nos sigas. Y si él nos dio me gusta es porque nosotros estamos bien con la información. Sledger por última vez en Argentina. Tras 40 años de carrera, la banda se despide de su Final World Tour el 29 de septiembre en el estadio Lunapar. Las entradas ya están disponibles en los puntos de ventas oficiales y en el propio estadio. Lamentablemente tenemos que dar una muy mala noticia. Asesinaron a tiros al cantante de una banda trash metal en pleno concierto en El Salvador. El hecho se registró en el barrio La Cruz, en la localidad Armenia, y la víctima, quien era vocalista de la banda Apes of God, fue identificado como César Canales. La fuente explicó que la víctima fue atacada por un arma de fuego durante un concierto de la banda brindada. El portavoz de la FGR agregó que hasta el momento, entre comillas, se desconoce quién o quiénes son los responsables del hecho. La policía apuntó que aún investigan los... Por lo que fue perpetrado el homicidio. Desde Territorio Rock mandamos nuestras condolencias a los seguidores, familias y amigos de esta banda. Y nada, esto es algo lamentable, pero tenemos que encontrarlo. Los Caligaris queda esta noche con con participación de Ciro y Los Persas. Primer adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio. El sábado 12 de octubre por primera vez en el Estadio Obras presentando la noche más feliz del mundo. Luego de esa fecha tienen una extensa agenda en España. Para así luego en octubre salir de gira por Argentina, Chile y México. Te recordamos que tenemos entrevista a Rebel Rider de México en su gira por Argentina ya disponible en nuestro canal. Amigos de Territorio Rock, soy algo de Rebel Rider. Les mando un saludo con mucho cariño. No te lo podés perder. También tenemos entrevista a Flames and Sunrise de España. Hola, nosotros somos Flames and Sunrise y estamos en Territorio Rock. No podés perdértelo. También te quiero mostrar acá un poco de lo que es el Instagram de Territorio Rock. En el cual publicamos noticias, bandas nuevas de todas partes del mundo. Un poquito de las entrevistas, videoclips, efemérides, cosas curiosas, un poco de humor. De todo un poquito con lo que tenga que ver con el rock y el metal. Vamos a un ejemplo, Jewel Rain, por ejemplo, de Canadá. Encontramos esta banda que suena genial muy pronto. Va a estar acá en entrevista en Territorio Rock. Esto pueden encontrarlo tranquilamente acá disponible en forma gratuita en nuestro Instagram oficial de Territorio Rock. Esta y entre otras bandas más que también vamos a estar presentando. Como por ejemplo, acá tenemos otra que es de Suiza y se llama Chao Seben. O Chao Seben, no lo sabría pronunciar muy bien. Y hay un dato curioso, el cantante es argentino. Vive en Suiza y tiene esta banda. Así que también es otra de las tantas bandas que van a estar pasando por Territorio Rock. Territorio Rock no es un lugar para poser. Acá están los verdaderos rockeros y rockeras de todo el mundo. ¿Vos sos uno de ellos? ¿Vos sos uno de ellos? Y bien gente, muchísimas gracias por estar acá, por llegar hasta esta instancia del video. Mi nombre es Gustavo Alegre. Si querés pegarte una vueltita acá por el canal, te recomiendo porque vas a encontrar montón de información más. Y en nuestras redes sociales siempre estamos presentándote los últimos avances, lo último en noticias y las más espectaculares bandas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque acá no hay lugar para los poser. Acá hay lugar solamente para los rockeros de corazón. Así que si sos uno o una, perfecto. Bienvenido, bienvenida y darle a darle y darle al rock y metal toda la vida. Así que nada gente, muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse si es la primera vez que está viendo uno de los videos de acá de Territorio Rock. Manito arriba, todas las cosas que ustedes ya saben. Y si te gustan las cosas raras, panormales, etc. Te recomiendo mi otro canal que se llama El Justi. Y tal vez ahí también nos podamos encontrar. Sin más que decir, nos veremos en siguientes videos. Bye.